Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario que tiene por tema Hablemos de Suicidio. La docente que impartirá la presente sesión es Daniela Ibacache, que es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en etnopsicología en la misma universidad, también tiene un diplomado en atención primaria y salud familiar en University of Toronto, Canadá y en clínica, estructura y prevención. Es miembro permanente de la mesa de manejo de conducta suicida, servicio de salud línea del Mar Quillota y es parte del equipo Sociedad, Complejidad y Sufrimiento dirigido por Felipe Lecarnier. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente, una vez que esta termina, vamos a realizar un sorteo que será por una beca completamente gratuita para el curso llamado ¿Cómo abordar la conducta suicida? Aprendiendo a identificar riesgos y actuar frente a una crisis, que tendrá sus sesiones en vivo los días 1 y 2 de diciembre. Los requisitos para optar a esta beca son primero, ser profesionales de la salud y educación en general o estudiantes de último año interesados en la temática y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado de toda la sesión, por lo que luego sí las invito a quedarse hasta el final y así puedan tener la oportunidad de ganar el cupo que se sorteara. Para las y los que estén interesados quedan todos y todas invitadas a nuestra página web en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es su interés y también se subirá a la charla del día de hoy en www.adipa.cl.seminarios. Finalmente comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente su correo. Sin nada más que agregar le damos el paso a Daniela para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas tardes. Primero vi que alguien tenía problemas de audio en el chat. ¿El resto escucha bien? Sí, súper bien. Veo muchos deditos hacia arriba, así que eso es importante. Les agradezco el interés por haberse conectado hoy día, un día jueves, así que igual ha avanzado harto la semana, ya estamos un poco cansados, así que cualquier cosa, yo no estoy en mi casa, estoy en otra ciudad, así que si hay algún problema con el audio o con el internet, me avisan, por favor. Así que vamos a comenzar, contarles que bueno, Adipa hace una presentación muy extensa de quien, de los que participamos en este tipo de actividades, pero solo contarles que en realidad yo llevo desde el dos mil quince trabajando en prevención de suicidio y en posvención también, por lo tanto vamos a hablar algunos temas como teóricos, pero también la idea es poder compartir experiencias y poder abrir un espacio de mayor diálogo y poder intercambiar un poco también cuál ha sido su acercamiento al tema de la prevención del suicidio. Hemos decidido ponerle hablemos de suicidio a este seminario porque el primer elemento que nosotros tenemos que rescatar para trabajar en prevención de suicidio es que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del suicidio con todas sus letras, ya nosotros sabemos que el suicidio es un tema que es incómodo para la mayoría de la gente, a los seres humanos nos gusta olvidarnos de que todos en algún momento nos vamos a morir, entonces tratamos el tema de la muerte un poco como un tabú, no hablamos mucho de eso, nos incomoda, pero en el caso del suicidio es muy muy importante que podamos hablar abiertamente del tema, ya hace algunos años todos pensaban o estaba todavía lamentablemente está muy arraigada la creencia de que si hablamos de suicidio vamos a poner la idea en la cabeza de las personas que están frágiles o que tienen algunos problemas alimentarios. La evidencia nos ha mostrado que eso no es así, ese es un mito y es un mito muy peligroso porque cuando hablamos de suicidio abrimos el espacio y la posibilidad de que quien esté pensando en eso pueda hablar abiertamente y abandonar un poco esta concepción de que el suicidio es un tabú y de esa manera nos permite descomprimir todo lo que está pasando con esa persona y abrimos una puerta para poder llegar a ella y poder ayudar. Entonces por eso es que hemos decidido ponerle, hablemos de suicidio como una manera de transmitir que es algo de lo que todos tenemos que participar. A nosotros nos gusta decir que prevenir es tarea de todos. Por lo tanto, y todos podemos hablar de esto. Por lo tanto, es muy importante llegar con información certera, basada en evidencia respecto de qué es la conducta suicida y cómo podemos trabajar un poco en esto. Así que eso como preámbulo. Estoy súper contenta porque veo que tenemos personas de todo Chile, del norte y también desde el sur, de acá de la región metropolitana, veo personas de México, personas de Argentina, entonces es un público que es bien variado y eso nos va a permitir también conversar con mayor riqueza respecto de las experiencias porque los factores contextuales también son importantes a la hora de hablar de suicidio. Así que sin ánimo de entretenerlos más, vamos a, me ha pasado otras veces que como es un tema que no se habla mucho, todos tenemos preguntas y cosas que queremos comentar respecto de esta temática, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, voy a hacer la presentación y luego vamos a abrir un espacio donde ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran y tenemos hasta las nueve y media para poder conversar del tema. Así que yo voy a compartir mi pantalla en este momento, pero les voy a contar que vamos a usar una plataforma online que se llama Menti y que por lo tanto Catalina me va a ayudar poniendo en el chat la página web y el código porque ustedes van a poder participar de esta presentación e ir siguiéndola ya sea desde el computador que están conectado o desde el teléfono. Ya, entonces eso les va a ayudar también a, vamos a admitir a Angélica que la tengo aquí. Entonces ustedes, ahí también aparece en la pantalla, ya entran a www.menti.com e ingresan el código que es el 3703-5487. Y con eso ustedes pueden ir siguiendo la presentación. Entonces, vamos a comenzar. Esto siempre me hace trampa cuando yo estoy compartiendo la pantalla. Vamos a comenzar viendo un video y vamos a tomar este video que es de Chile, ya. Todos los videos que vamos a ver en la presentación están disponibles en internet, en YouTube. Entonces ustedes pueden también buscarlo si quieren tener material. Así que vamos a comenzar con este primer video. En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Por cada persona que se suicida, hay 15 intentos que no se consumen. El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes. La población LGBTI es cuatro veces más propensa a suicidarse con las distintas agresiones que reciben. En Chile hay un suicidio cada 5 horas. 5 horas. 1.835 personas al año. 1.835. 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 1.835 personas al año. Mueren casi tantas personas por suicidios que por accidentes de tránsito y la mayor tasa de suicidios están los adultos mayores. Pero nadie habla de esto. Pero nadie habla de esto. Nadie habla de esto. No porque no lo hables no existe. ¿Por qué no empezamos a hablar de esto? ¿Por qué no empezamos a hablar de esto? A mí me importa. A mí sí me importa. A mí me importa. A mí me importa. Hablar es el primer paso para salvar una vida. Hablemos. 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 Bueno, ahí ya tenemos algunos elementos importantes que se plantean en el video que nos van a permitir abrir un poco a esta conversación. Como ya comentábamos al principio, el suicidio es un tema que ha sido tabú por mucho tiempo. Pero es un problema que está presente y post pandemia, pero no es exclusivamente a causa de la pandemia, las tasas de suicidio han sido aumentando. Nosotros lo que veíamos en las estadísticas, particularmente las estadísticas locales que nosotros tenemos, es que esta curva en ascenso venía ya desde antes de la pandemia. Es cierto que la pandemia nos puso algunos estresores importantes que han hecho quizás más visible en la problemática del suicidio, pero esto venía desde mucho antes. Y como decían en el video, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos alguien muere en el mundo por suicidio. Eso significa que los 10 minutos que nosotros llevamos hablando, saquen la cuenta de cuánta gente ha muerto por suicidio en el mundo. Y mientras más oculto tengamos esta realidad, mientras menos hablemos de ella, más difícil es hacernos cargo. Entonces, aquí voy a cerrar esta ventanita para poder leer sus comentarios. Los que se conectaron a la presentación pueden ahí escribir. En el fondo la pregunta es bastante fácil. ¿Qué saben de suicidio? Conversemos un poco acerca de desde dónde nos estamos acercando a este fenómeno. Y aquí tenemos algunos comentarios que dice que Chile es uno de los países con mayor número de suicidio en el mundo. Voy a aprovechar al tiro de, antes de dar la palabra a Camila, de hacer algunos comentarios en relación a esto. La verdad es que las estadísticas son confusas, porque hace un tiempo atrás nosotros tuvimos en las noticias varios titulares en relación a las tasas de suicidio en la población infanto-adolescente. Nosotros no tenemos una tasa de suicidio de las más altas del mundo. Lo que sí sabemos es que la tasa de suicidio en la población adolescente y de jóvenes ha ido en aumento de manera exponencial. Entonces, lo que en algún momento se habló en la prensa era que teníamos el segundo aumento mayor en la tasa de suicidio de los adolescentes después de Corea del Sur. Lo que no es un dato menor. Sin embargo, nosotros estamos en el segundo grupo de tasas de suicidio más altas en el mundo. No somos de los primeros. ¿Qué es la solución para algunas personas frente a situaciones difíciles o complicadas? Que es prevalente en jóvenes y adultos mayores. Los adultos mayores tienen la mayor tasa de suicidio en la trayectoria vital. El mayor número de suicidios se concentra en los adultos mayores. Sin embargo, en el grupo de los adolescentes y jóvenes tenemos una tasa de suicidio preocupante que, como comentábamos recién, ha ido en aumento en el último tiempo. Aquí hablamos de la autoagresión. Bueno, el suicidio es un acto de terminar voluntariamente con nuestra vida. Entonces, sí, es un acto de autoagresión. Y sin embargo, las conductas autolesivas no necesariamente constituyen un intento de suicidio. Y ahí tenemos que mirarla con mucho más de tensión para poder entender cuál es el sentido de los cortes o los daños que se hacen las personas a sí mismas dentro de la organización de cada uno. ¿Se puede prevenir? Absolutamente. A eso apostamos todos y en eso trabajamos muy duro. Es un tema difícil de tratar y que se asocia a la depresión en muchos casos. Sí, hay una alta correlación entre depresión y suicidio, entre patologías psiquiátricas graves y suicidio. Sin embargo, no todas las personas que se suicidan han sido diagnosticadas con una patología de salud mental. Es una de las principales causas de muerte y se puede prevenir absolutamente. Comienza con ideaciones suicidas debido a la pérdida del sentido de la vida de la persona. La verdad es que sí y no. Bueno, el vamos a conversar en el ritmo es un continuo o un espectro, ¿no? Que parte de o que va desde las ideas, ya la ideación suicida, las ideas de muerte hasta el suicidio consumado. Sin embargo, como vamos a conversar, el suicidio es un fenómeno multifactorial. No tiene una sola causa. Entonces, todas aquellas afirmaciones que nos llevan a establecer una causalidad lineal entre una cosa y otra, es decir, entre, en este caso, la pérdida del sentido de la vida y el suicidio, o entre la depresión y el suicidio, o entre el bullying y el suicidio, la verdad es que no toman en cuenta la complejidad de este fenómeno. Entonces, por supuesto que la desesperanza es uno de los marcadores más importantes para poder detectar riesgo suicida, y sin embargo, no podemos hablar de que esa sea la causa. Existen cosas que pasan, vamos a decir así, a último momento, que se consideran desencadenantes o gatillantes, pero el suicidio no tiene una sola causa. Hay muchos factores de riesgo que se van asociando y que pueden conducir a una persona a querer quitarse la vida. Alguien no sabe mucho, pero le interesa aprender para hacer las intervenciones correctas, y esa es la actitud. Es una solución desesperada, dice alguien por aquí. ¿Las personas muestran señales antes de que ocurra y se puede prevenir? Sí. La mayoría de las personas que tienen conducta suicida muestran señales antes. Por eso es tan importante poder tener información y así poder detectar esas señales a tiempo. ¿Es la decisión de terminar una persona con su vida y fallecer? Absolutamente. Es la forma que usan algunos para terminar su sufrimiento. Exactamente. Y aquí hay un punto que es fundamental. Lo que sabemos es que, lamentablemente, cuando alguien muere por suicidio, no es como cuando alguien muere porque tenía un cáncer o porque tuvo un infarto, en que luego de la muerte nosotros podemos hacer una autopsia y detectar dónde estaba el daño, qué fue lo que produjo que el cuerpo fallara y la persona muriera. En el caso del suicidio es mucho más difícil. Hay algunas técnicas que se llama como la autopsia psicológica, pero que es a partir como del entorno y de las personas cercanas de aquel que muere por suicidio, que tratamos de entender lo que va a tomar esa decisión. Pero una de las cosas que hace más difícil hablar de suicidio o que vuelve los duelos por suicidio más complejos es que tenemos que renunciar a la idea de poder entender con seguridad qué fue lo que llevó a la persona a morir por suicidio. Ya aquí no tenemos las certezas. Solo podemos identificar aquellas señales y aquellos factores de riesgo para prevenir. ¿Hablar de suicidio no lo induce? Absolutamente. La comunidad de la diversidad sexual, yo prefiero decirla así porque son muchas letras y temo equivocarme o dejar alguna afuera, pero ahí está muy bien escrito, en la comunidad LGBTIQ y más. ¿Es más propuesta a tomar esta decisión? Sí, pero no por la condición de, no es la condición de pertenecer a una minoría o disidencia sexual la que conlleva el riesgo de suicidio, sino todas las experiencias adversas a las que están expuestos a raíz de pertenecer a la comunidad de la disidencia o diversidad sexual. Surgen por factores de riesgo que tienen que ver con tres espectros, pensamiento suicida, acción suicida, acto suicida. Bueno, en realidad depende del modelo que estemos usando, cuáles son como los conceptos que están dentro del espectro suicida. Yo lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Que el suicidio es una epidemia? Sí, es un problema de salud pública y ha sido declarado de esa manera por la Organización Mundial de la Salud hace varios años ya. ¿Es un escape para las personas que se sienten completamente solas? Ah, sí, me distraje un poco, pero lo que quería dejar muy en claro es que lo que sí sabemos es que las personas que intentan morir o que cometen un suicidio, la mayoría de las veces no es que quieran morir. Lo que pasa es que están pasando por un momento de sufrimiento tan intenso y tan intolerable para ellos que lo que quieren es dejar de vivir así como están viviendo y dejar de sentir eso que les agobia. Y es esa ambivalencia frente a la muerte los que nos abren una puerta para poder intervenir y ofrecer acompañamiento, una búsqueda de soluciones y finalmente aplazar la decisión del suicidio o en el mejor de los casos desecharla como una respuesta. Vamos a ir avanzando porque hay algunos elementos que se repiten. El suicidio no es un acto de locura, como se cree, efectivamente. Tampoco es un acto de valentía y cobardía porque no puede ser evaluado desde un juicio de valor. Es un acto de dolor emocional. Absolutamente, aquí es importante tener en cuenta que esta forma de terminar con este sufrimiento intolerable no puede ser evaluado en términos de juicios morales, en términos de valentía y cobardía y ese tipo de cosas, porque estamos hablando de dimensiones distintas. Se da por muchos factores ambientales. Sí, hay factores de riesgo que son ambientales o estructurales en términos de la sociedad donde vivimos, pero también hay factores que son comunitarios y hay factores que son individuales que pueden ser un riesgo para la conducta suicida. ¿Alguien se acordó del Costanera? Sí, a mí me llama mucho la atención, y lo comentábamos con una colega hoy día, que el Costanera recién ahora haya puesto las barreras. Desde que se abrió que tenemos casos de suicidio en ese espacio. ¿Que falta prevención? Sí, pero estamos trabajando para eso. Vamos a avanzar entonces, porque ya parece que ustedes se han acercado al tema y algunos tienen muy claro todas estas cosas. Creo que aquí alguien nos escribió, o quizás yo estoy fuera de la jerga, pero alguien nos pone familiares cercanos y amigos cercanos, se han pegado el corbatazo. Si alguien me puede explicar a qué se refiere esa expresión, se lo agradecería, porque no estoy tan segura de tenerla claro. Así que si alguien que lo escribió abre su micrófono y nos cuenta. No sean tímidos. Hola. ¿Ahorcarse? Dice alguien por ahí. Sí, si no me equivoco, esa es como una jerga COA, que es como apretarse el cuello, ahorcarse, claro. Ya, muchas gracias. Sí, es parte del COA, el tema del corbatazo. A todo esto quería hacer una acotación con respecto a lo que había mencionado previamente, con respecto al suicidio, que curiosamente los países con mayores tasas de suicidio al mundo, como Estados Unidos, bueno, Japón, Estados Unidos y Chile, que se sabe, curiosamente los tres tienen lugares puntuales para que tienen una carga suicida muy marcada, como en Japón, en la Okigahara, en Estados Unidos, en San Francisco, y acá en Santiago, el Costanera Center, como que vaya casualidad que se esté dando eso. Y aquí en Arica tenemos el morro. El morro. Sí, voy a avanzar, es más, voy a quitar un poquito esto para poder verlos, porque vi que habían allí algunas manos y para poder conversar un poco. Sí, hay algunos factores de riesgo, a mí me gusta clasificarlos, hay muchas categorizaciones de factores de riesgo de suicidio, la verdad es que a mí me gusta clasificarlos en esto como de lo más general a lo más específico, y por lo tanto, me gusta pensarlo desde lo más estructural hacia lo más individual. Y dentro de los factores de riesgo estructurales está la infraestructura. La infraestructura puede ser un factor de riesgo muy importante y es una de las formas más costoefectivas de prevenir el suicidio. Cuando hemos identificado aquellos lugares donde se cometen más suicidios, hay países cuya estrategia de prevención de suicidios se basa exclusivamente en identificar esos lugares y poder generar barreras físicas que impidan los suicidios. Nosotros estamos bien atrasados. ¿Se me pegó a mí o la profe se pegó? Creo que es la profe. Parece que se quedó congelada. Sí, es Daniel. Parece que se quedó pegado. Sí, se quedó pegado. Sí, no funciona. Sí. Sí funciona, la profe se fue. Esperándome. Sí, se quedó pegadita. Perdón, yo me caí. Perdón, yo me caí. No sé dónde quedaron. ¿Alguien pone que me ha escuchado con inteligencia? Lo que vamos a hacer es que me voy a cambiar de internet para poder... Un segundo. ¿No? 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 Ya, ahí me cambié de internet. Deberíamos andar mejor. Ya, me estaban soplando por el chat, entonces, que nos habíamos quedado en que estábamos atrasados en medidas preventivas desde... Me volví a pegar. ¿O se escucha mejor? Sí, ahora se escucha mejor, me dicen por ahí. Super. Entonces, les estaba contando que nosotros estamos bastante atrasados en esta mirada preventiva respecto de los espacios públicos, privados. Ya, nosotros como, bueno, contaba Catalina al comienzo, yo participo de la mesa de manejo de conducta suicida del Servicio de Salud Viñada en Marquillota, que es la región donde yo vivo. Y nosotros tuvimos una experiencia prepandemia en que fuimos a hacer diagnósticos de infraestructura a todos los hospitales que estaban en el territorio que le corresponde al servicio. Y la verdad es que nos encontramos con muchos, pero muchos riesgos, desde los más básicos, por ejemplo, las líneas de lo que se llaman los gases clínicos, o sea, el oxígeno, estaban a la vista, había muchos puntos de anclaje, las ventanas, eran lugares como muy riesgosos también, y nadie lo había mirado. Y eso que eran establecimientos de salud. Entonces, eso implica que lo que nos falta es esta conciencia de que hay cosas que todos podemos hacer para poder prevenir. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, porque hay cosas muy simples que nosotros sí podemos hacer en nuestros espacios para poder prevenir el suicidio y que no nos cuesta nada. Vamos a dar la palabra a Katherine y Rachel, y de ahí avanzamos otro poquito con la presentación. Vamos, Katherine. Katherine ya nos abandonó. No, disculpen, es que se había, es que estoy buscando mi cargador, no lo encuentro, lo siento. Tengo 2%, así que no creo que pueda opinar lo que iba a opinar. Camila, mientras vuelve Katherine. Hola, ¿se me escucha? Sí. O sea, igual que estoy agradecida por participar en este seminario, porque igual para mí en lo personal es un tema bastante cercano, porque yo, bueno, actualmente yo tengo 28 años, pero yo más o menos en la edad de los 15, 16, igual intenté suicidarme. Estoy sincera en decirlo, y mis intentos fueron máximo 20 veces, de los cuales todas las fallé. Obviamente, como usted explicaba también, y dicen algunos compañeros, hay muchos factores que obviamente se gatilla esa decisión. Pero por un lado, ahora que yo estoy más, como más grande y todo eso, estoy agradecida por haber tenido todas esas fallas, porque gracias a eso me puedo dedicar al área de salud también, en apoyar también a personas que pasaron por lo mismo que yo. Sí, es verdad, aquí en Chile, por lo menos, en la salud mental y especialmente el tema del suicidio, falta mucho por abarcar todavía. Falta mucho, mucho apoyo, especialmente en los jóvenes, porque yo por lo menos las 20 veces que intenté suicidarme, conté con una psicóloga maravillosa y con un psiquiatra que fueron como ángeles para mí. Entonces, yo creo que el suicidio aquí en Chile tiene que tomar más relevancia, más importancia, porque no es posible que el Costanera Center sea, por ejemplo, el punto del suicidio, prácticamente. Y es triste, así que le agradezco a Profesor esta oportunidad. Muchas gracias, Camila, por ser tan valiente de contar tu historia y compartirla con nosotros. Efectivamente, bueno, el cada intento de suicidio aumenta muchísimo. Hablan algunos estudios de que aumenta 100 veces el riesgo de morir por suicidio. Ya entonces, de hecho, haber tenido un intento de suicidio previo es uno de los factores de riesgo más predominantes en la conducta suicida. Y a veces nos pasa que, sobre todo con los adolescentes o con los estilos de personalidad que tienden a ser más intentadores, que empezamos como a normalizar esa conducta. Y empezamos a decir, no, así no se va a matar porque ya lo ha hecho un montón de veces y nunca le ha resultado. Pero la verdad es que todos los signos de conducta suicida deben ser atendidos y deben ser escuchados. Vamos a, ya vamos, esto siempre me pasa y a mí después me da culpa no darles la palabra. Así que estas tres manos que tenemos levantadas y continuamos. Claudia. Hola, muy buenas tardes, profesora. Muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos los presentes. Una temática muy, muy relevante de abordar, ya que, como decía usted, vamos en aumento. Y lamentablemente, en nuestro país no existen políticas públicas que puedan atender este tipo de problemática. Yo trabajo en un liceo de educación media y este año, un pueblo súper chico, muy vulnerable, Negrete, se llama en la región del Bío Bío, tuvimos cuatro intentos de suicidio. Es muy terrible porque los apoderados, los padres no están preparados, no tienen las herramientas para poder apoyar a sus hijos. Y por otro lado, los SPAM o los SECOF o los Centros de Atención Primaria tampoco las tienen. Entonces, ahí perdemos el foco y se genera una inestabilidad emocional de la familia, ya que no saben cómo abordar este tipo de problema. Entonces, hay que tratar de incorporar en los currículum la educación emocional, la salud mental y, además, líneas directas de intervención para que todos puedan saber qué hacer en un momento como este. Sé que la ENJUP tiene un número directo, un chat donde hay un psicólogo que está 24 horas apoyando. También sé que hay un teléfono de contacto directo para un fono respecto a abordar temáticas de esto. Pero yo creo que por ahí podríamos partir abordando estas temáticas, educando a nuestros apoderados en los colegios, ¿cierto? Y tomando en cuenta lo terrible, lo difícil que es para esto. Porque quizás, como usted decía, se normaliza. No, si este cabrón lo hace para llamar la atención. Y invisibilizamos que esa persona realmente está mal. Eso sería. Y lo otro, que no hay mucha atención. Por ejemplo, acá todavía estamos a tres meses que no hemos podido concretar una hora en salud mental porque no hay profesionales, no hay horas. Menos psiquiatras. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Claudia, por compartir tu experiencia. Sí, hacer algunos comentarios respecto de eso. Bueno, Chile tiene políticas públicas en relación al suicidio. El problema es que una cosa es la política pública y otra es cómo se aplica en la realidad. Nosotros tenemos un plan nacional de prevención de suicidio que está desde hace muchos años, pero que eso no necesariamente se traduce en la inyección de recursos ni en la capacitación necesaria ni en los apoyos o en la socialización de ese plan de prevención. Antes de la pandemia, también el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación sacaron un documento respecto de la prevención del suicidio en establecimientos educacionales y también para establecimientos de educación superior. Entonces, están los elementos. Ahora, pasan varias cosas respecto de eso, sobre todo con la pandemia. Hay una ley de la vida que dice que la demanda siempre supera la oferta. Ahora, en el caso de la salud mental, esta demanda se vio aumentada exponencialmente, no solo por la forma en que vivimos. Porque también hay que entender que la manera que vivimos como sociedad y como país influye absolutamente en cómo nosotros vivimos y cómo experimentamos bienestar o malestar. Eso es un tema. Luego vivimos el estallido social, que no fue un tema menor. Y después vino la pandemia y en eso fuimos muy poco previsores como Estado. No pudimos ver que iba a venir una avalancha de demandas respecto de salud mental. Y por lo tanto, así como hicimos para la pandemia, en que ampliamos los servicios de urgencia, todo el mundo se volcó a atender el COVID. Eso no lo hicimos con salud mental. Y aunque tuviéramos, bueno, hay una crisis de profesionales en general respecto de la salud mental, también en el servicio público, pero aunque nos multiplicáramos por 50.000, no alcanzaríamos a abordar todas las necesidades de salud mental, en particular lo que tiene que ver con la conducta suicida. Entonces aquí creo que, y es cierto, yo trabajo harto con establecimiento educacional y también hago clínica, y tenemos la expectativa de que esto se va a resolver en la atención uno a uno, ¿no? En tener un terapeuta, en tener un psiquiatra que evalúe, etcétera. Y la verdad es que, en mi opinión personal, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que nosotros tenemos que optar por una mirada mucho más comunitaria. Cómo establecemos redes y espacios seguros para poder pedir ayuda, para poder conectar, ya, y de esa manera educamos en salud mental y educamos respecto del suicidio. ¿No? Porque para prevenir un suicidio no hay que ser psicólogo y psiquiatra necesariamente. Todo el que conecte con el otro, porque aquí, a ver, no es necesariamente el tema que hoy nos convoca, pero las tres claves de la prevención del suicidio son conectar, es decir, mostrar que a mí me importa, hablar de suicidio y ganar tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí, eso lo podemos hacer todos. Y por eso es tan importante, en España le llaman, bueno, y en otros países del mundo le llaman alfabetización en salud mental, ¿ya? Cuando se trabajan temáticas de salud mental con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y les enseñamos cuáles son los signos de alerta, cómo pedir ayuda, porque lamentablemente en nuestra sociedad y en este país en particular, pedir ayuda es mal visto. Es como un signo de debilidad y todos estamos acostumbrados a que él nos pregunta, hola, ¿cómo estás? Y todos respondemos automáticamente bien, cuando no necesariamente estamos bien. ¿Ya? Pero hemos aprendido a ser muy desconfiados y a ocultar nuestras emociones. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Si nosotros generamos espacios más contenedores, bien tratantes, espacios seguros desde la infraestructura, pero también desde la existencia de redes de apoyo, eso nos va a ayudar a prevenir también. Entonces, tenemos que cambiar la lógica. Sí, hay personas que van a necesitar terapia y tratamiento farmacológico y este espacio uno a uno, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer y en las cuales podemos tener un mucho mayor impacto y podemos también tener una mayor cobertura. Entonces, la invitación también es a pensar esto desde una lógica más comunitaria. Valeria levantó la mano y de ahí sigo. Buenas, ¿se escucha? Sí. Me alegro que todo. Gracias por la oportunidad. Yo soy estudiante aún, me quedé un poquito para salir de psicología. Y bueno, este es un tema un poco complicado para mí porque he tenido casos muy cercanos. Yo tengo 23 años aún. Se me suicidó un compañero cuando yo tenía 18. Y yo puse en un comentario ahí que no alcanzaré lo, pero lo puse que a veces el suicidio se toma como de una manera violenta para atacarlo con los jóvenes. Porque al igual que la primera compañera, perdón, la primera persona que habló, yo también lo entendí. Y la primera vez que fue fue a los nueve años, chiquita. Y bueno, me pasó de que me tocaron desafortunadamente profesionales muy desatlinados. Que igual cuando ocurren desde muy pequeños, lo toman como, lo que me pasó a mí, experiencia, lo toman como si fuera, ah, está jugando porque lo vio. Y con respecto a lo que le pasó a mi compañero, pucha, el colegio no estaba preparado. No tenía la misma persona, el mismo psicólogo, y fue muy mal las gestiones que hizo. Y con respecto a los servicios de salud que habló la persona que era parte de un colegio, si no me lo recuerdo. También es como, y también los que fan, porque, por ejemplo, el año pasado, con una persona muy cercana, que fueron cuatro intentos de suicidio, cuatro. En los cuales yo tuve que tomar un papel importante ahí para poder contener, porque obviamente era un lazo muy fuerte conmigo. Pero los hospitales tampoco, porque, por ejemplo, ya, no sé cómo funciona mucho el protocolo, y estoy hablando de la ignorancia, disculpen si me equivoco, por favor, corréjame. De que me dejaron todo a mí, y yo en realidad a veces necesitaba ayuda porque la persona se me descompensaba, y yo no sabía qué hacer. Entonces, y también lo hablo de, como que lo hablan de la violencia, porque es como que, como que tratan de hacer enterar a la persona en razón, como gritándoles lo que yo he visto. Entonces, así no funciona. Tomando en cuenta también que esta persona tiene un cascón de personalidad diagnosticado, que es aún más complicado. Entonces, hace falta comer, sensibilizar, esa es la palabra, sensibilizar, además de educar. Porque educar es fácil, o sea, no, perdón, no es fácil, pero educar es como lo que siempre está en la palestra, pero ¿dónde está la sensibilización con respecto a estos temas? Porque, está bien, yo mañana salgo de mi carrera de ingreso y me doy el plan y la posición de educar a los demás, pero es que no me va a servir de nada si no llego a ellos, a sensibilizar, a concientizar, porque al final esto lamentablemente no va a pagar porque hay una deuda con la salud mental gigante. Muchas gracias, Valera, por compartir tu experiencia. Y efectivamente, prevenir el suicidio tiene que ver más, tiene que ver, sí, con algunos conocimientos para que nos metamos la pata, pero en realidad meter la pata en este tema, no es tan fácil, en el sentido de que tiene que ver con conectar con el otro, con mostrar empatía, como dicen en el chat, con poder conectar desde lo humano, más que con tener muchas herramientas teóricas para abordar el tema. Así que, muchas gracias, Valeria. Vamos entonces a continuar. Algunas cosas ya las hemos ido conversando. Entonces, el suicidio, como decíamos, es un fenómeno multifactorial. No podemos, y eso es importante de tener claro, porque cuando nosotros acompañamos familias, comunidades, que han vivido un suicidio, que nosotros le llamamos los sobrevivientes de un suicidio, no podemos olvidar esto, ya, muchas veces, por, no es el tema de este seminario en particular, pero muchas veces por como algunas trampas que hace nuestro cerebro, sentimos mucha culpa pensando en que nosotros podríamos haber dicho algo, podríamos haber hecho algo para evitar lo que sucedió. Entonces, una manera de poder manejar eso, de calmar un poco esa angustia, tiene que ver con recordar que el suicidio no responde a una sola causa, sino que existen atilladores o desencadenantes, pero no es eso lo que causa el suicidio. Y como ya habíamos conversado, es un problema de salud pública. Algunas cifras, depende de las estadísticas que miremos, pero entre 700 y 800 mil personas mueren al año por suicidio en el mundo. Ya nos decía el video, cada 40 segundos alguien muere por suicidio, y cada 3 segundos alguien en el mundo lo intenta. Lo que sabemos, en el fondo, por los estudios epidemiológicos respecto del suicidio, es que las mujeres intentan más el suicidio, pero los hombres son los que mueren más por suicidio, el suicidio consumado. Y ahí hay algunos elementos contextuales, como les decía yo, en los cuales los centros urbanos concentran mayores tasas de suicidio, pero hay ese dato de medio también engañoso, en la medida en que, claro, los centros urbanos también concentran mayor población. Y sin embargo, sabemos que en las poblaciones más rurales, los intentos de suicidio son más letales, por lo tanto, hay menos intentos y más suicidios consumados. Bueno, como decíamos, la conducta suicida es un continuo, un espectro, y va desde las ideas de muerte o los deseos de morir, hasta el acto suicida. Entonces, a mí me gusta pensar, y todavía uso un concepto que algunos autores ya no ocupan, que es el de gesto suicida. ¿Por qué? Porque tenemos, dentro de este continuo, tenemos la ideación suicida, después, este concepto añejo que a mí me es útil, y por eso lo uso, el de gesto suicida, el intento de suicidio, y finalmente el suicidio consumado. La ideación suicida es toda idea que nosotros tenemos respecto a querer morir. Puede tomar muchas formas, desde, me gustaría que me cayera un rayo, me gustaría dormir para siempre, ojalá salir a la calle y que me atropelle un camión, ya, hasta una ideación que es más concreta, más planificada, modificada, donde tenemos ya una lección de método, hay la lección de un día, una hora específica, es decir, una cosa mucho más concreta. Y, por eso es que esa ideación hay que evaluarla en términos de frecuencia, de si hay un plan o no hay un plan, y de qué forma tiene. En los niños, porque la conducta suicida no se da de la adolescencia en adelante, también vemos conducta suicida en los niños, y ahí siempre hay que tener en cuenta el factor evolutivo. Es decir, los niños todavía no han terminado su maduración, tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo cerebral, por lo tanto, la idea de la muerte no está completamente desarrollada como la entendemos nosotros los adultos. Por lo tanto, eso significa que nosotros tenemos que pensar desde el niño. Y cuando nos dicen cosas como, por ejemplo, me gustaría irme al cielo con mi abuelita, o quiero echo de menos a mi mamá y me quiero ir con ella, y sabemos que la mamá murió, eso se considera ideación suicida. Lo mismo con los intentos de suicida. Todo intento de suicidio en niños es considerado un intento grave, independiente de la letalidad del método, porque muchas veces ellos no tienen ni la capacidad cognitiva, ni la información suficiente para saber que aquello que hicieron no los iba a matar de verdad. Entonces hemos visto intentos de suicidio en niños pequeños que tratan de ahorcarse con las manos, o que dejan de respirar y se tapan como la nariz y la boca, cosas como esa, o que se tratan de ahorcar con el capuchón del polerón, que si bien objetivamente no son métodos letales, hay ahí una intencionalidad que hay que considerar. Entonces toda ideación suicida, todo intento de suicidio en niños se considera grave. Bueno, y después tenemos los gestos suicidas, que son actos que en sí mismos no son letales, pero que pueden conducir a la muerte. Por ejemplo, un chiquillo que está carreteando en un piso 20 y se sube a la baranda del balcón. Caminar por ahí no lo va a matar, pero si se resbala y cae, sí va a morir. Eso es un gesto suicida, una acción que en sí misma no es letal, pero que conlleva un riesgo y puede causar la muerte. Después tenemos los intentos de suicidio, que es claramente el acto voluntario de terminar con su vida, que no resulta. Y finalmente el suicidio consumado. ¿Cuánto pasa desde que se dispara la ideación suicida hasta un intento o un suicidio consumado es muy, muy variable? Porque el suicidio es un fenómeno multifactorial, entonces va a depender de estos factores de riesgo, de si hay o no hay eventos precipitantes o gatillantes, pero sobre todo de la disponibilidad del método. Una de las estrategias de prevención de suicidio comprobadamente más efectiva es la restricción del acceso a métodos letales. Y hay países que han optado por eso y han levantado legislaciones que hacen más difícil el acceso a las armas de fuego, que regulan los pesticidas, los químicos y los tóxicos, con esta mirada preventiva. Y el solo hecho de que eso esté más regulado ha impactado en sus tasas de suicidio. Ha disminuido los suicidios consumados y los intentos de suicidio. Pero otra vez, eso tiene que ver con esta mirada preventiva que tenemos que instalar en todos nosotros. Porque yo les pregunto, ustedes en su casa, ¿cuántos han visto su casa desde esta mirada preventiva del suicidio? ¿Cuántos han hecho esa operación rastrillo de ver si tienen o no tienen armas y sacarlas de la casa, incluyendo las balas si es un arma de fuego, o guardar todos los tóxicos, pesticidas, bajo la llave, los medicamentos? Muchas veces nosotros pensamos que hay medicamentos que son inocuos o que no tienen mayor riesgo, como por ejemplo el paracetamol. Yo tengo que romperles la ilusión, porque en todas las casas hay paracetamol y ya está por ahí encima, y decirles que la ingesta, la sobreingesta de paracetamol se considera un método de mediana letalidad, porque el efecto a nivel orgánico, sistémico del paracetamol es muy alto, es sobre el hígado, entonces genera mucho, mucho daño. No así, cosa que lo tenemos incorporado alrededor de nuestra imaginaria, no así la ingesta de benzodiazepine, por ejemplo. Tomarse 40 paracetamol es mucho más dañino para nuestro cuerpo que tomarse 20 clonazepamol. Entonces, por eso es que es tan difícil de abordar este tema, porque hay muchas cosas que son muy variables. naturales. Nadie puede leerle la mente al otro, ninguno de nosotros puede predecir el futuro, por suerte, además. Pero, entonces, aquí lo que apostamos es a poder conocer, identificar factores de riesgo y llegar lo antes posible. Yo no voy a esperar a que la ideación se concrete en un plan para hacer una intervención, sino que a la primera señal nosotros tenemos que desplegar todas estas estrategias preventivas. Vamos a ver este otro video y de ahí les voy a dar espacio para que hagan sus preguntas. y de ahí les voy a dar espacio para que hagan sus preguntas. disculpa, no se escucha el audio. Ah, perdón, perdón. Ah, es verdad que me caí y entonces mi ventanita, menos mal que me avisaron, mi ventanita se cerró. Ahora sí, vamos a volver al principio. ¿Ahí sí, escucha? Imagínate que estás conversando con un grupo de amigos en una fiesta y de pronto sale un tema del cual nos da pena hablar, como hablar del suicidio. Hay personas a las que les produce incomodidad, les hacen enrojecer las mejillas y prefieren levantarse. Lo quieren evitar. Pero es importante enfrentarlo, aunque nos dé miedo pensar que más bien vamos a impulsar a alguien a quitarse la vida o que no sabríamos cómo acompañarle a superarlo. ¿Por qué es importante hablar? Solamente en el 2018 se registraron casi 400 suicidios en Costa Rica. Es más de una muerte al día. Lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso, hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón. Existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes. A estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. Es algo de locos, depresivos, todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental. No. Una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. ¿Te puede pasar a vos? Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para prevenir el suicidio es importante hacer vínculos con personas que apreciemos, con lugares donde estemos cómodos y situaciones en que nos gusta estar. Estas son redes que se tejen y si son fuertes, en momentos de crisis nos pueden sostener. Hay señales de alerta que nos pueden permitir saber si alguien está pensando en el suicidio. Cambios fuertes en los hábitos es una señal, como querer estar encerrado siempre cuando es alguien sociable, o más bien querer irse de fiesta todos los días siendo alguien tranquilo. O decir frases como yo quisiera dormir y no levantarme jamás, quisiera ir a un lugar lejos y no volver nunca. Si tenemos sospecha de que alguien tiene intenciones suicidas, debemos tomar valor y tener el coraje de preguntar si está bien. Hay que hablar y abordarle directamente. ¿Has pensado en hacerte daño a vos mismo? ¿Pensas a veces en quitarte la vida? Son formas de provocar una conversación al respecto. Y aquí empieza nuestra labor más importante. Escuchar. Esa escucha debe acompañar, hacer sentir a esa persona que nos interesa lo que tiene que decir y ayudarle a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si yo señalo, juzgo o regaño, la otra persona se va a sentir mal y no vamos a ayudarle. Si después de conversar con nuestro familiar, amigo o amiga, pensamos que podría intentar suicidarse pronto, ¿qué hacer? Hay que ir de forma urgente al servicio de salud más cercano. No debemos dejar a esa persona sola hasta que pueda obtener ayuda profesional. Todo anuncio de intención suicida debe ser tomado en serio. Que no sea más tabú, hablarle a alguien y darle la oportunidad de hablar es una oportunidad de prevención. Como verán, en otros países los videos son mucho mejores que los nuestros. No tengo nada contra el pollo fuente, pero este video le queda mucho más interesante. Voy a hacer al revés la presentación que tenía armada para que después podamos conversar. Ahí aparecen varios números como de ayuda en algunos países existen el 911. Ya ustedes hablaron de varios recursos que nosotros tenemos. Pero sí, hay recursos que tenemos disponibles y otra de las estrategias para poder prevenir es darlos a conocer. Aquellos de ustedes que trabajan en establecimientos educacionales o en instituciones de educación superior, estos números tienen que estar disponibles, visibles, todo el tiempo, en todos los lugares para que en especial niños, niñas y adolescentes puedan recurrir a ellos. Entonces tenemos, este es el que a mí más me gusta y les voy a explicar por qué. El Fono Salud Responde en Chile, que es el 600-360-7777, donde hay un staff de psicólogos que atienden llamadas 24-7, es decir, todo el día, toda la noche y todos los días de la semana y hay una opción específica para temas de salud mental y para crisis suicida. Entonces, este número debería estar en nuestros refrigeradores, en los colegios, en todos los espacios para que cuando alguien se siente mal y siente que necesita ayuda, pudiera llamar. Ya debe ser nuestra línea de emergencia, así como todos tenemos, o la mayoría tiene el plan cuadrante o el 133, el 131, bueno, este debería estar ahí disponible. ¿Y por qué me gusta este número más que otros? Porque se hace un seguimiento, ¿ya? Cada llamada o el equipo del ministerio, porque este número se responde desde Santiago, ubican la dirección de esa persona e informan al servicio de salud que le corresponde y si es ISAPRE y no FONASA, se avisa a la Ceremi del territorio que le corresponde, ¿ya? Para poder hacer un seguimiento. Cuando son FONASA es más fácil porque le avisan al servicio de salud y luego el servicio de salud notifica al centro de salud que le corresponde por territorio y tienen que contactarlo. ¿ya? Entonces, no queda solo en la llamada, sino que hay un seguimiento después. Después está la línea de la Fundación Todo Mejora junto con el INPUC, que es esta línea libre, ¿ya? Que es el 1515, pueden mandar un correo o tienen una aplicación de chat. También funciona súper bien para todo tipo de temáticas de salud mental. Y tenemos este WhatsApp de apoyo emocional que está ahí disponible. Por si acaso, yo no lo he probado, no tengo experiencia con eso, ninguno de mis pacientes me ha comentado tampoco haberlo usado, pero está disponible. ¿ya? Ahora, hay otros países, por ejemplo, Argentina, está mucho más avanzado que nosotros en la prevención del suicidio y en el apoyo a las personas con conducta suicida y también, pues, tienen muchas más líneas de ayuda y líneas de chat. Entonces, hay ahí un trabajo muy interesante. No está puesto aquí, pero también, nosotros en Chile tenemos la Fundación José Ignacio, que tiene mucho material en su página web, pero además ellos tienen un chat los días lunes que está disponible para poder conversar o hacer preguntas y también está disponible en su página web que es fundacionjoseignacio.org, si no me equivoco. Pero si ustedes lo googlean, va a estar ahí disponible. Entonces, eso es importante. Ahora les voy a mostrar, de ahí vamos a ir a la parte de las preguntas. Entonces, voy a mostrar otro video, pero es de chileno y ustedes ahí van a poder comparar por qué los otros países son mucho más atractivos en su material audiovisual que nosotros. Pero veamos esto. Hablemos de prevención del suicidio. El suicidio es un problema complejo que afecta no solo a la persona que fallece por esta causa, sino que repercute en todo su entorno, su familia, amistades y comunidades en que la persona participaba. No existe una causa única para el suicidio. Diferentes factores pueden influir en que una persona presente riesgo suicida. Entre ellos, encontramos factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Todos ellos pueden interactuar para que alguien piense en querer estar muerta o muerto o en quitarse la vida y se presentan de diferentes maneras en las personas. ¿A qué señales debo poner atención? Señales de alerta indirectas de riesgo de suicidio. Desinterés, desánimo, irritabilidad. Disminución del rendimiento académico o laboral y de las habilidades para interactuar con otras personas. Aumento en el consumo de alcohol y otras drogas. Alteración de los hábitos de sueño y alimentación. Señales de alerta directas de riesgo de suicidio. Escribir o hablar sobre deseos o amenazas de morir, herirse o matarse. Sentimientos de desesperación, bloqueo, sufrimiento que no puedes soportar o del que no se puede escapar. Sentimientos de ser una carga para el resto o sentirse responsable de todo lo malo que sucede. Buscar modos para matarse en internet o redes sociales. Intentar acceder a medios para quitarse la vida. Realizar acto de despedida como envío de cartas o mensajes por redes sociales. Dejar regalos o hablar como si ya no fuera estar más presente. presentar conductas autolescidas, cortes, quemaduras o rasguños en el cuerpo. Hay personas que pueden ocultar sus sentimientos. Por ello, la forma más segura de saber si alguien está pensando en el suicidio es preguntarle directamente. Realizar esta pregunta no dará la idea de suicidio a la persona. Hablar de suicidio no lo promueve, lo previene. Si ves que algo no anda bien en una persona, detectas alguna señal de alerta. ¿Sabes de alguien que ha pensado en que estaría mejor muerta o muerto o que te ha mencionado la posibilidad de quitarse la vida? Acércate, háblale y escúchale con paciencia. No le juzgues y hazle sentir que estás con ella. lo más importante, acompáñala a buscar ayuda profesional. Conoce más información sobre el tema en hablemosdetodo.inju.gov.cl No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hay una gran diferencia entre este video y el anterior. Yo no sé si, por ejemplo, trabajaría con adolescentes este video porque la verdad es que se empezarían a mirar su teléfono a los 30 segundos. Quizás ustedes no están de acuerdo, pero yo prefiero aquellos que mantienen nuestra atención un poco más cautiva. Entonces, ahora la idea es que dediquemos el resto del tiempo. Yo sé que tienen muchas, muchas preguntas. Vamos a tener mucho más tiempo para poder trabajar estos elementos tanto de lo que son los factores de riesgo como que hacer frente a una crisis más allá de esta pincelada superficial que dimos hoy día en el curso que vamos a tener la próxima semana porque siempre nos falta tiempo. Y como hablamos tan poco de esto es como que quisiéramos decir muchas cosas. Entonces, yo les abro voy a darles la palabra pero les abro la posibilidad también de poder escribir sus preguntas en la aplicación o en la plataforma y así las podemos ir leyendo aquí entre todos y tratando de contestar. Entonces, veo que Paloma tiene su manito levantada mientras el resto se anima a escribir sus preguntas. Paloma, adelante. Y quería comentar, bueno, primero presentarme, soy Paloma, estoy trabajando en un colegio en conveniencia escolar. Entré hace poquito y estoy recién conociendo a los estudiantes. Y la semana pasada yo llegué al colegio y me dijeron Paloma necesitamos hablar contigo. Llegó un apoderado a justificar que su hija no iba a venir porque le dolía la guatita. Pero la niña la noche anterior se había tomado toda una caja de paracetamol y el papá no la llevó a asistencia, no la llevó al hospital. No fue a urgencia, no hizo nada porque tenía miedo de que si la llevaba le iban a quitar a la niña. Él había estado en mediación hace poco entonces tenía como ese temor. Y quería como justamente que usted mencionó el tema del paracetamol también tomar lo que han dicho las compañeras anteriormente de la desinformación, el tema de educar a los padres y la poca conciencia que tenemos del cuidado con los elementos o los factores de riesgo que hay en el hogar. Eso, quería contar eso, contar esa experiencia. Uno a veces piensa que claro, el paracetamol es la pastilla que tomamos todos para un dolor de cabeza, que no nos puede hacer como mayores daños o que no tiene relación con el suicidio, pero claro, la intención de la niña era esa. Si ella tuvo al alcance el paracetamol, obviamente genera daños fisiológicos, pero si hubiese tenido al alcance otra pastilla, otro medicamento, otro alimento, la situación no la estaríamos contando de esta forma. Muchas gracias Paloma por compartir esa experiencia con nosotros, efectivamente falta mucha, mucha información, pero además creo que tenemos que todos, como decían hace poquito, sensibilizarnos y empezar a prevenir desde nuestros propios espacios, revisar nuestras casas, ahora ya ustedes lo escucharon, así que yo esperaría que todos ustedes saliendo de aquí fueran a revisar cuáles son los riesgos que hay en su casa, sobre todo los que tienen hijos o personas en estos rangos de riesgo, adultos mayores, adolescentes, jóvenes, ya, porque ya nosotros estamos en conocimiento y entonces podemos hacer acciones para poder prevenirlo, lo mismo con los espacios donde trabajamos o donde compartimos para poder ir incorporando esta mirada más preventiva. solo comentar antes, vamos a ir haciéndolo así, voy a dar una palabra y voy a leer una pregunta y así, hasta que se nos acabe el tiempo, pero sí comentar que los intentos de suicidio se evalúan por esto mismo que hemos estado conversando, de que no necesariamente tenemos la información de qué es lo que nos va a pasar, se evalúa de manera independiente lo que es la intención suicida de lo que es la letalidad del método. Entonces, uno le pregunta a los chiquillos cuando han hecho un intento de suicida es como ¿y qué pensabas tú que iba a pasar? Porque no necesariamente tienen la información o la capacidad para comprender que lo que sea que hicieron no los iban a matar, pero puede tener una alta intención y se sabe que no hay una correlación entre intención suicida y letalidad del método, entonces hay que evaluarlo de manera separada. Entonces, antes de dar la palabra a Mariane, vamos a leer, ¿el suicidio tiene una característica hereditaria? Bueno, todavía estamos aprendiendo mucho respecto de la conducta suicida, hasta el momento lo que sabemos es que nosotros heredamos la vulnerabilidad para tener algún trastorno de la salud mental, ¿ya? Pero como el suicidio es un fenómeno multicausal o multifactorial, no podemos hablar de que el suicidio tenga una carga hereditaria, ¿ya? Porque en el fondo el trastorno o la patología de salud mental es uno de los elementos que puede constituir un riesgo, pero no es todo, ¿ya? Así que lo que se hereda es la vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de salud mental, pero no el suicidio. Aunque la conducta suicida en un familiar o en alguien cercano y significativo es un factor de riesgo para desarrollar conducta suicida. Eso es lo que puedo decir. ¿Mariane? Hola, hola. Gracias por el espacio. Mi pregunta es bien precisa. Me gustaría saber si nos podías indicar algunos tips respecto al diagnóstico diferencial de la intención suicida, porque en los adolescentes los cambios son esperables. Duermen más, cambian las rutinas de comida, entonces a veces cuando uno intenta despejar dudas con los apoderados o cosas así, se alarman muchísimo porque piensan que todos los indicadores podrían ser conducta suicida. Entonces, ¿cómo poder despejar un poquito esas dudas que son súper habituales? Muchas gracias por la pregunta porque eso nos va a abrir. La respuesta es muy, muy simple y yo creo que a veces no se nos ocurre. La respuesta es hay que preguntar. No es más que eso. Nosotros podemos identificar algunos elementos que pueden ser factores de riesgo, pero que muchos de ellos son comunes no solo a otras situaciones, problemas de salud mental, otro diagnóstico, sino que también uno siempre tiene que tener una mirada evolutiva. ¿Qué de eso que estoy viendo en ese adolescente es preocupante y que es parte de ser adolescente? Entonces, uno siempre tiene que tener esa mirada. Bueno, yo soy terapeuta de niños y adolescentes, entonces, como que no puedo sacarme la mirada evolutiva porque es parte de cómo uno entiende la individualidad del otro. Pero, eso es lo primero que hay que hacer, tener una mirada evolutiva y decir, a ver, esto es parte de la adolescencia o es una señal de alerta. Y cuando yo identifico factores de riesgo o señales de alerta, tengo que buscar la conducta. La conducta suicida, por todo esto que hemos conversado de que es un tabú, de que hay un prejuicio respecto a los temas de salud mental, que esta no es una sociedad muy abierta a hablar de sus sentimientos, tengo que buscarla directamente y eso se hace preguntando. Uno debería preguntar, sobre todo cuando nota cambios, abiertamente, tú estás pensando o has pensado en que te quieres morir, has pensado en hacerte daño, has pensado en quitarte la vida y si le responden a uno que sí a una pregunta ya, ¿y cómo lo harías? Porque eso nos va a permitir discriminar qué tanto riesgo tengo. O sea, si me dicen y así, bueno, en el fondo el entrenamiento para detectar y manejar la conducta suicida es un poco más largo, pero así como muy a simple vista poder decir si te dicen que sí y ya, entonces, ¿y cómo lo harías? Por ejemplo, ya no, me voy a colgar del árbol de mi casa y uno me pregunta, ¿y tienes la cuerda? Porque mientras más estructurada y si ya, como veíamos en la lámina anterior, esta flechita, si ya tienen acceso al método, estamos en un riesgo inminente y ahí yo tengo que levantar todas las alarmas y llevarlo a la unidad de emergencia y hacer todo lo que haya que hacer. Entonces, pero la respuesta a tu pregunta, Mariana, es preguntando, es lo único que me va a permitir a mí discriminar si hay una intención suicida o no y en qué punto estoy respecto de la conducta suicida y lo hacemos abiertamente. Ojalá uno pudiera preguntarlo cada cierto tiempo cuando nos pasa algo en la familia, a nuestros hijos, bueno, ¿y cómo te sientes respecto a esto? ¿Y has pensado que vivir no vale la pena? ¿Y alguna vez has pensado en que te gustaría morirte? Y hacerlo parte de la conversación de manera cotidiana. Ahora, los que somos terapeutas sabemos que hay ciertos momentos de los tratamientos en los cuales uno tiene que poner especial atención y poder preguntarlo abiertamente y de manera sistemática. Así que muchas gracias por la pregunta, Márquez. ¿Quién haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo? Entiendo que aquí nos estamos refiriendo a quien haya tenido algún riesgo o haya tenido conducta suicida. ¿Ya? Porque quien se suicida sí lo hace una sola vez. No se puede volver de la muerte que yo sepa. pero bueno, es un factor de riesgo pero sabemos que después de un intento los primeros seis meses son cruciales y de ahí los primeros dos años hay una mayor probabilidad de que esa persona vuelva a intentar. Entonces, cuando uno evalúa un intento también se evalúan algunos factores de riesgo en particular como cuál es la actitud después del intento si la ideación persiste si hay arrepentimiento si hay angustia o por el contrario hay frustración porque no resultó y eso nos van a dar luces de qué tan atento tengo que estar yo de ahí en adelante. Entonces, siempre es un antecedente importante pero sabemos que el periodo después de la crisis suicidal es el periodo de mayor riesgo. ¿Mariana? Hola, buenas noches. Soy Mariana y soy de acá de la costa de Estado y he estado muy angustiada y yo tengo historial de que mi padre cuando tenía tres años y se suicidó y he tenido algunos problemas en casa mi hija estaba en la universidad y congeló y estaba en cuarto año y eso me tiene muy mal porque pienso que ella también tiene problemas entonces trato de yo de estar bien para ella pero me ha sido un poco imposible ahora y las señales que usted dio ahora las he tenido ya y tengo miedo pero estoy ya con psicólogos porque tengo temor tengo temor de hacer algo con mi vida pero aquí penita no se escucha nada por eso quise mariana yo la escucho mariana perdón tuve ahí una acople de audio y luego los perdí no sé si yo estoy pegada o no profe es mariana que parece se cayó ahora volvió que bueno no se preocupen yo la estaba escuchando mariana me estaba contando entonces que ya está en tratamiento bueno tener ese miedo a que a veces uno pueda perder el control y pueda pensar en hacerse daño es una buena señal así que ya vamos al menos eso lo tenemos a favor no sé si con su terapeuta han trabajado lo que nosotros llamamos un plan de seguridad no es que recién comencé no no es la decisión de mi hija fue reciente y y eso no no lo he podido yo no lo he superado porque yo tuve que eliminar las amigas de ellas que estaban conectadas conmigo en el Instagram porque ahora se están terminando su práctica y están ya estaban en el cuarto año entonces mi hija estaba en el cuarto año y se congeló no se retiró entonces no me lastima ver a las compañeras que si progresan y mi hija que se quedó estancada pero espero que retome pero ahí está como me siento como que yo fracasé como que yo tengo la culpa y y me lastimo o sea no no puedo salir de eso y disculpe que les moleste con esto no no se preocupe Mariana muchas gracias por compartir ha sido muy valiente de poder contarnos su historia la verdad es que no no siento que de pronto si yo le dijera algunas cosas podría también estar invadiendo un poco un espacio que es más bien íntimo y privado pero sí podría decirle que es muy importante que tenga la mano sobre todo cuando usted se angustie más y tenga estos pensamientos así como en los cuales piensa en que quizás podría hacerse daño que tenga a la mano estos números pero también los números de su terapeuta o también de algunos amigos o personas cercanas a usted con quien usted pueda conversar acerca de esto que siente ya porque hablar es un súper es algo que a todos nos permite no solo conectar con otros y sentirnos un poquito mejor sino que también disminuir la ansiedad y la angustia de que estos pensamientos pueden provocarnos ya entonces es muy importante que pueda anotar estos números y que tenga ahí algún contacto de emergencia que cuando vengan estas ideas y usted se siente así muy angustiado pueda recurrir a ello aunque sea para distraerse ya porque cuando uno trabaja los planes de seguridad voy a aprovechar como de contar un poquito cuando uno trabaja con personas que están en crisis suicida yo lo trabajo mucho con todos mis pacientes adolescentes tengan o no conducta suicida trabajamos en un plan de seguridad y ese plan de seguridad bueno tiene algunos aspectos como fundamentales como esto de que nuestros espacios sean espacios seguros que no tengan elementos que puedan servir para hacerse daño y ahí los adultos tenemos que ser súper súper creativos porque los chiquillos son muy imaginativos y tienen un montón de recursos para conectarse y contarse historias entre ellos entonces hay blogs páginas web grupos donde ellos comparten sus experiencias en autolesiones y cosas que les han funcionado para hacerse daño que a nosotros ni siquiera se nos ocurriría entonces tenemos que hacer nuestros espacios espacios más seguros pero además nosotros vamos trabajando con ellos en distintos niveles entonces partimos por el número uno y lo anotamos en un papel concretamente entonces el número uno qué cosas puedo hacer yo que me gusta hacer y que me ayuden a sentir mejor por ejemplo leer, dormir pintar hacer deporte lo que sea que a mí me guste tocar un instrumento escuchar música entonces lo anotamos anotamos tres, cuatro cosas que me puedan ayudar a sentirme mejor en estos momentos como lo que estaba contando Mariana que le vienen estas ideas de que pudiera hacerse daño o cuando se siente muy angustiada muy sola muy triste el nivel dos es a qué personas yo puedo recurrir para que me distraiga entonces partimos por estos elementos que son como más generales y vamos poniendo así como uno o dos amigos o familiares o personas que nos hacen reír que nos agradan que nos hablan de cosas que nos entretienen ya a los que nosotros podemos recurrir si nada de eso me funciona voy a pasar al nivel tres qué personas de apoyo que puedan contenerme tengo a mi alrededor es decir con quién puedo hablar de cómo me siento y que va a responder de una manera adecuada o que al menos va a intentar calmar entonces los anotamos ahí ahí pueden ser familiares pueden ser amigos y ponemos no solo los nombres sino también los números porque a veces cuando uno está muy invadido no a veces siempre cuando uno está muy invadido por la emoción es decir el volumen de nuestras emociones sube mucho el pensamiento se va apagando por eso existen protocolos porque cuando estamos como muy estresados o muy invadidos por la emoción no pensamos con claridad y no podemos planificar entonces anotamos los nombres y los números si ese nivel tres no me funciona entonces ahí yo pongo el número del terapeuta los teléfonos de ayuda la dirección de la unidad de emergencia más cercana y ese papelito lo tenemos siempre a mano entonces yo les digo a los chiquillos que lo pongan en la carcasa del celular o se lo metan en la billetera y cuando ellos necesiten empiecen a usar su plan de seguridad porque eso también nos devuelve un poco la seguridad de que cuando me sienta mal tengo alguna herramienta a la que recurrir y los planes de seguridad también se trabajan en el contexto de conductas suicidas así que muchas gracias Mariana no nos molesta agradecemos su honestidad y su valentía de poder compartir cómo se siente con nosotros muchas gracias y quiero agradecer los mensajes que me gustó que me pusieron un corazoncito y me dan ánimo y eso es importante para mí yo les agradezco de acá de mi alma muchas gracias gracias a usted bueno aquí en la pantalla nos ponen cómo disminuir las autolesiones chuta eso es un tema gigantesco podríamos estar toda la noche hablando de eso pero aquí lo primero es entender cuál es la función para esa persona de la autolesión ya la autolesión no necesariamente es un intento de suicidio puede ser un gesto suicida puede constituir o sea siempre es una señal de alerta ya pero aquí lo importante es saber qué para qué cuál es el sentido que tiene la autolesión en ese chico o chica o ese mujer o hombre esa persona y desde ahí vamos a poder ofrecer yo no puedo eliminar la autolesión porque sí o sí tiene una función ya generalmente es como disminuir la angustia ya cuando estamos muy disociados volver a sentir el cuerpo tiene una función que mantiene un equilibrio psíquico aunque pueda ser dañino entonces yo no puedo retirar esa manera de lidiar con el sufrimiento sin ofrecer alternativas entonces por eso es muy importante poder entender cuál es el sentido de las autolesiones para esa organización para esa persona antes de pensar en cómo disminuir Tamari hola buenas noches gracias por el seminario yo tenía una pregunta que era qué hacer si es que se le pregunta a la persona sobre el suicidio o las ideaciones suicidas pero evitan el tema porque hay muchas personas que he visto que o hacen bromas de no sé ojalá me atropeen o en realidad no lo dicen pero comparten imágenes como con este tipo de comentarios y y no sé bueno toda o sea algunos dicen que es broma pero como diría mi antiguo maestro Freud entre broma y broma la verdad se asoma por lo tanto uno nunca tiene que dejarlo pasar y ahí lo que hacemos si alguien no quiere hablar de eso es decirle mira a mí esto me importa yo te quiero te tengo cariño tú eres mi amigo y a mí me importa entonces está bien yo respeto que tú no quieras hablar de esto pero te digo que yo estoy disponible que voy a estar aquí para escucharte cuando tú quieras hablar y ahí abrimos esa puerta y mostramos que en el fondo el tema no nos espanta y que esa persona es importante para nosotros eso es lo que hacemos y de paso si tenemos la oportunidad aprovechamos de pasarle el número de salud responde para que tenga alguna herramienta también así que eso es lo que yo diría al respecto yo sé que hay muchas manos levantadas y que tengo como 36 preguntas aquí pero nos quedan 4 minutos así que voy a contestar esta pregunta y luego voy a dar una última palabra para que vayamos cerrando aquí nos pone si nos podría si les podría explicar algo sobre los pensamientos suicidas impulsivos aquí yo diría que hay una diferencia entre lo que son pensamientos intrusivos es decir aquellos que no podemos controlar que vienen así como de repente y se quedan con nosotros y nos dan vuelta y nos dan vuelta y nos dan vuelta y la conducta suicida o los intentos de suicidio que son más bien impulsivos ya porque en general el pensamiento suicida no es voluntario viene así en esa forma llega a nosotros el tema es que a veces viene y va o nosotros podemos como espantar ese pensamiento con otros pensamientos o haciendo algo y otras veces se queda de manera como rumiación es decir como que lo vamos masticando un montón de rato mientras más permanece el pensamiento suicida mayor riesgo hay ya ahora hay personas que toleran muy mal la angustia y la ansiedad y tienen algunos rasgos de personalidad que los vuelven más actuadores ya que tienen pocos recursos para lidiar con su puedo dejar esto porque ya que tienen pocos recursos para lidiar con este malestar emocional con la sobrecarga emocional y y tienen pocos recursos para modular los afectos entonces necesitan actuar y ahí es donde en ese contexto es que entendemos la conducta suicida que es más bien impulsiva ya entonces son cosas distintas no significan menos riesgo pero son como dos como las dos veredas de una misma calle no entonces ahí hay que ir haciendo la distinción entonces para que podamos hacer el sorteo le voy a dar la palabra y vamos a cerrar hola buenas tardes a todos señorita Daniela mire yo quiero hacerle primer lugar me voy a presentar soy Jacqueline soy técnico en enfermería trabajo en CEAT talca que es un centro de rehabilitación personas que tienen usuarios que tienen problemas de drogadicción y de alcohol muchos de los que llegan allá más mujeres se ha visto vienen de larga estadía del psiquiátrico del hospital de talca y muchos de ellos con intentos de suicidio ya sea por muchos factores que traen a lo largo de su vida entre ellos maltrato violaciones etcétera etcétera dentro que nosotros contamos con un equipo de profesionales cierto desde psiquiatra psicólogo terapeuta ocupacional los asistentes sociales técnicos sociales y los técnicos quiero hacerle una pregunta desde el punto de vista que los usuarios siempre se acercan a uno porque estamos 12 horas en el día o 12 horas en la noche según el turno que nos corresponda entonces ellos empiezan a contar sus vivencias sus cosas sienten mucha ansiedad a veces presentan crisis craving también por el hecho cierto del consumo de la droga entonces mi pregunta sería ¿cómo me puede guiar usted en una ¿cómo puedo yo educar al usuario o cómo puedo yo contener al usuario cuando me está manifestando el deseo que está abajoneado que tiene depresión que no quiere nada que no le tiene sentido a la vida porque se siente que ha hecho daño a su familia que es un estorbo dentro que nosotros siempre hacemos educaciones y estamos constantemente capacitando pero yo igual trato de usar siempre la empatía como usted dijo de preguntar siempre de preguntar observar ¿cierto? pero también hay momentos como que uno ocupa todo eso y igual como que se escapa de las manos ¿cierto? en usar uno usa la prevención mucho pero ¿cómo lo puedo abordar yo? ¿cómo puedo plantarme ante la usuaria o decirle o educarla no sé de mayor manera desde su punto de vista que me pueda guiarme por favor lo primero Jacqueline muchas gracias por compartir y por poder comentarnos esto porque nos va a servir para hacer algunos comentarios finales en primer lugar cuando uno está en una crisis suicida no educa yo lo único que hacemos en ese momento es acompañar por lo tanto usted ha hecho muy bien uno pregunta uno se interesa uno escucha esas historias y uno lo que hace es decirle yo estoy aquí a mí me importa yo te voy a escuchar y te voy a acompañar el tiempo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades porque nunca 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 en la vida prometemos cosas que no podemos cumplir porque si no en el fondo estamos repitiendo la historia que tienen esas personas de haber sido defraudadas por los demás si ellos lo más probable es que hayan pedido ayuda antes entonces uno promete lo que puede en este caso es como mientras usted esté en el turno entonces va a estar disponible para escuchar lo segundo es que uno en estos temas no trabaja nunca solo siempre tiene que tener un equipo en este caso me imagino que usted no es la única persona que está ahí y entonces uno recurre a su equipo y uno le dice no solo como para contar la historia de lo que me pasó sino también para poder trabajar cómo me siento yo frente a estas situaciones porque a uno igual tiene que aprender a lidiar con su propia angustia entonces eso también es importante y lo último es que uno tiene que aprender a sacarse el narcisismo y la megalomanía que tiene encima y saber que aunque nosotros hagamos todo lo que la literatura dice que hay que hacer igual hay posibilidades de que la otra persona muera y uno tiene que aprender a vivir con eso saber que hacemos todo para prevenirlo pero que a veces porque no podemos controlarlo todo y hay muchos factores en riesgo entonces uno trabaja poniendo todo de su parte haciendo todo lo posible y mostrándose muy disponible pero hasta ahí llegamos ya entonces eso todos los que trabajamos en prevención y todos deberíamos volvernos muy conscientes de eso y finalmente decir que todos deberíamos estar capacitados en prevención de suicidio al menos en detección de señales de riesgo o alarma independiente de a qué nos dediquemos ya es decir si es un establecimiento educacional deben estar capacitados desde la persona que abre la puerta hasta la tía del kiosco pasando por los profesores el director todo el mundo en un establecimiento de salud también ya en nuestros equipos todos deberíamos saber de prevención de suicidio y eso es muy muy importante porque nos puede tocar a cualquiera y si alguien me dijo a mí que estaba pensando en morir yo tengo que hacerme no puedo decirle no es que yo no sé que a mí me da susto no sé qué vamos te llevo a hablar con Juanita Pérez no porque algo vio esa persona en nosotros que nos hizo que le hizo confiar y ahí sonamos nomás tenemos que perpetuar ya así que eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes yo les agradezco el interés la participación de verdad ha sido una instancia muy muy enriquecedora ya y me encantaría que tuviéramos mucho más tiempo para hablar los dejo invitados para el curso en que vamos a ver algunas cosas más específicos pero ya tenemos que ir cerrando así que le voy a dar la palabra a Catalina para que haga todos los sorteos y conteste todas esas preguntas que tenían que ver con los links y no sé qué de los que yo no tengo idea así que muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado hoy día bueno queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a la expositora Daniela y Bacache por la excelente charla que ha dictado el día de hoy a continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación al seminario el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy ahí están y ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será él o la ganadora del cupo que se sorteará en el lado izquierdo está el QR donde también pueden acceder al certificado y en este lado está el sorteo Nancy Cortés Andre Nancy levante la mano o diga algo si estoy acá hola hola buenas noches hola felicitaciones felicitaciones la primera sí bueno muchas felicidades y gracias por participar de la sesión del día de hoy y te comento que el día de mañana la encargada del curso te va a contactar para hacer efectiva la beca también agradecemos a todos y todas por participar de esta charla y por supuesto Daniela por haber compartido sus conocimientos les esperamos de futuras ocasiones y que tengan muy buenas noches muchas gracias buenas noches muchas gracias muchas gracias